¿Qué? ¿Les apetece una fabada asturiana? ¿O unas faves con almejas? En ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, ya saben, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda que son tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. También las mejores carnes y de postre, ¿qué? ¿Por qué optamos? ¿Por el arroz con leche con su costra de caramelo o por los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente? Bah, un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. Restaurante Ferreiro, ya lo saben, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Y vamos con otro asunto, la intención del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de subir el salario mínimo interprofesional, pues ha generado gran polémica. Los empresarios se oponen argumentando que al incrementarse el sueldo y los gastos sociales de sus trabajadores se verán obligados a recortar plantilla. También los autónomos, en una gran mayoría, están en contra, ya que en muchos casos deberían prescindir de trabajadores contratados y, en cualquier caso, verían incrementadas sus cuotas a la Seguridad Social. En España, en este momento, tras la subida del 22% de 2019, el salario mínimo es de 900 euros. Si prorrateamos las 14 pagas en 12 meses, resulta ser de 1.050 euros al mes. Según datos de Eurofund, nos encontramos en la zona media comparados con el resto de países europeos. Vamos a ver, si echamos un vistazo, ahí lo tienen, al mapa de Europa, vemos que Luxemburgo, un puntito en verde oscuro ahí en el medio, encabeza el ranking con un salario mínimo de 2.071,10 euros al mes. En color verde, algo más claro, le sigue Irlanda, con 1.615,80, Bélgica, 1.593,76, Alemania, 1.557,09, Francia, 1.521,22 y el Reino Unido, 1.453,28. Son los que están por encima de España. Después, ahí lo ven, nuestro país de un color rosa pálido, con esos 1.050 euros mensuales que hemos prorrateado en 12 meses, a pesar de que se cobra en España en 14 pagas. Por detrás viene Eslovenia, 886,63 y Grecia, 758. Ambos los ven ahí en un color rosa un poquito claro. En la cola encontramos países coloreados con un rosa más oscuro, como Croacia, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Estonia y Lituania, que oscilan entre los 506 y los 555. Todavía por debajo, en un rosa algo más oscuro, están Letonia, Rumanía y Hungría, con pagas entre 430 y 464. Y en último lugar, en un rosa casi granate, aparece Bulgaria, con 286 euros. Los países que aparecen en gris, pero son comunitarios, como Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia, no tienen establecido un salario mínimo. Como vemos, por tanto, estamos en la media, pero el gobierno se ha propuesto seguir con el incremento hasta llegar al final de la legislatura a un 60% del salario medio, es decir, entre 1.000 y 1.200 euros al mes en 14 pagas, que prorrateados en 12 meses sería de 1.166 o 1.400 euros. ¿Es una medida adecuada o no? La verdad es que las opiniones están enfrentadas. Bermejo, uno de nuestros economistas de cabecera, ¿en su opinión es acertado subir el salario mínimo o no? Sí. Sí. Sí, en España el salario mínimo es claramente bajo, y además, a mí me gusta ser objetivo, la referencia del salario mínimo tendría que estar muy ligada al salario más frecuente en España, es decir, la moda, estadísticamente. Bueno, aquí lo llaman el salario medio. No, no, no el medio. Ya, el más frecuente. El más frecuente, o sea, estadísticamente es que eso se confunde. Claro, no es lo mismo, claro. La moda es lo que más se lleva. ¿El más frecuente qué sería? ¿1.100 euros? El que más se repite. Estamos hablando de unos 1.200. 1.200. Entonces, ese es el salario más habitual, el que más gente tiene en España. Si nos vamos al salario medio, ya distorsionamos la historia. Claro, porque hay gente que cobra mucho, hay gente que cobra muy poco y la media no responde. Y además, luego hay regiones en España donde la vida es más cara, en otras más barata, o sea, se producen bienes de valores añadidos más altos, otros más bajos. Entonces, vamos, si nos ceñimos al salario más frecuente, contra más se acerque al salario mínimo a esa cifra, en mi opinión, refleja la imagen fiel de lo que tienen que ser las retribuciones laborales en España. Dicho esto, ¿subir el salario mínimo provoca crisis empresariales? En mi opinión, no. En mi opinión, no, y yo como empresario te digo que no. ¿Por qué? Porque los salarios no van en función al final de los decretos de los gobiernos, ni de los... Al fin y al cabo, son la economía. Acepta una serie de retribuciones más o menos dependiendo de cada ciclo y dependiendo del potencial económico que tiene esa región o ese país, de lo que producimos al fin y al cabo. El problema que tiene España es que produce bienes y servicios de valor añadido bajo y por eso no podemos pagar salarios altos, como ocurre en otros países de nuestro entorno, o en cualquier país del mundo. Entonces, punto número uno, ¿hay que subir el salario mínimo? Sí, yo creo que sí, pero también el gobierno tiene que tomar medidas paralelas, que es incentivar que nuestro tejido productivo mejore. Porque si no, las empresas no van a poder pagar el salario mínimo y en ciclos de crisis todavía menos. Dicho esto, usted cójase una muestra de, no sé, de 100 empresas, compare usted sus beneficios, analice sus balances y mire usted el peso que tiene el pasivo laboral dentro de esos balances. Le voy a decirle a usted, fíjese, en 90 de esas 100 vamos a encontrar que van, que los beneficios y las reservas que generan esas empresas lo son en mucha más cantidad que lo que crecen los salarios de los trabajadores. De eso yo no tengo ninguna duda. Y como sé de lo que hablo, y como sé de lo que hablo, y estos que políticos no saben... Siempre, como usted sabe, las organizaciones empresariales han protestado diciendo que se verán obligados a reducir personal. La COE, la CEPIME y todo eso, mira, todavía estoy esperando que alguien de estos, todavía estoy esperando que algunos de vosotros, trincones vividores, lobistas que vivís también de las subvenciones, que sois un atajo de miserables, todavía estoy esperando que vengáis a mi empresa a decirme qué valor aportáis. Si me vais a ayudar a vender más o a diversificar más o a ver qué coño hacéis. Aparte de las comilonas y las reuniones esas que hacéis y de esos informes que no hay por dónde cogerlos, porque no tenéis ni idea de lo que pasa en la economía real. Bueno, señor Bermejo, veo que no es usted partidario de la patronal. No, 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 ni de los sindicatos ni de la patronal. Pero también la Sociedad de Trabajadores Autónomos se ha manifestado en contra. Sí, también, porque el pobre autónomo, eso, que tiene una peluquería en Leganés y tiene una empleada, ¿qué va a hacer? ¿Subir el corte de pelo un 23% para mantener el coste de su empleada? Pero hombre, pero vamos a ver, los de ATA son la COE, es otro lobby igual que la COE, son los mismos, jamás... Pero representan a los autónomos. Nosotros los empresarios también somos autónomos, señoras y señores, son autónomos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿A quién estamos representando? Porque es igual de autónomo es el consejero delegado de una empresa, que es suya, que es accionista y tiene que ser autónomo porque le obliga la ley a hacerlo, igual que el señor de la peluquería, o la señora de la peluquería. No me vengan ustedes con milongas. Ustedes de ATA están más politizados que el tuétano. Y ustedes siempre se arriman al gobierno de turno. Así que, insisto, análisis y hechos. O sea, los juicios de valor a mí no me sirven. Hechos. Y hoy en España tenemos un salario mínimo un poquito más decente que antes y ahora espero que lo pongan ya de una forma, insisto, contra más cerca este del salario más frecuente, más la imagen fin de la economía española. Albudera. Yo es que no soy economista y, por tanto, me duele y me cuesta mucho venderle la plana a Juan Carlos. Pero lo cierto es que el 94,8% de las empresas en España son micropymes. Y yo creo que Lorenzo Amor de ATA tiene cierta razón cuando dice que la subida del salario mínimo, para empezar, a quien más perjudica es a esas micropymes, que son empresas con menos de 10 empleados y, sobre todo, en eso que está tan de moda que es la España vaciada. Porque no se pueden permitir el pagar más dinero de salario mínimo. Y lo cierto es que los datos sobre la mesa están, los ha reconocido Octavio Granados, que es el gobierno, el de la Seguridad Social, del propio gobierno socialista, lo está diciendo el Banco España, lo está diciendo el BBVA, 45.000 empleos. Se han dejado de crear por la última subida del salario mínimo. Pero es que yo recuerdo que cuando en Alemania la SPT hizo introducir el salario mínimo que no había en Alemania hasta hace muy poco, se hizo un estudio económico muy serio y es que destruía un millón de empleos. ¿Por qué? Porque si yo a una persona le tengo que pagar 900 euros y ella me está produciendo por debajo de ese valor de 900 euros, no la voy a contratar. ¿Y quiénes son donde más están sufriendo? Por ejemplo, en el empleo doméstico. En el empleo doméstico están sufriendo muchísimo y se está despidiendo a las chicas. Es más, a mí me consta que ya hay empresas que ya están despidiendo a día de hoy por lo que ha anunciado el gobierno, porque además va a subir el salario mínimo al tiempo que deroga la reforma laboral. Es decir, va a poner muchísimas trabas a la contratación y esa es la realidad que se está produciendo. Ya está habiendo despidos. Yo no creo que ATA esté tan politizado cuando advierte que es una bofetada para la España vaciada que no puede pagar. Eso, tú dile al señor que tiene un kiosco que ahora tiene que subirle a 1.200 al señor que le ayuda. A ver, es que son números. Es matemática. A ver, Juan Carlos, y no soy economista, pero es lo que me dice. He hecho un poco los deberes antes de venir al programa. La semana pasada estuvimos ya hablando de este asunto. Entrevistamos a Lorenzo Amor, justamente, de la Asociación de Trabajo de los Autónomos, de ATA, y efectivamente te comprometiste a tratar de establecer un baremo real sobre los porcentajes de subida. Cuéntanos. Pues he cogido los tres sectores en donde los salarios son más bajos, que son agricultura, hostelería y comercio. Entonces, os doy las cifras. En agricultura, el 50% de los empleados cobran menos de 1.200 euros mensuales. En el caso de la hostelería son aproximadamente el 20% y en el comercio también aproximadamente el 20%. Pero el incremento de costes no se puede calcular así. El incremento de costes se tiene que calcular sobre lo que pesan los salarios en el coste real que tiene que soportar la empresa y qué porcentaje supondría sobre el conjunto de los salarios de la empresa esa subida a 1.200 euros. Pero me has dicho que todos ellos están cobrando por encima del salario mínimo actual. Entonces, sí, claro, todos los que están a jornada completa. Sí, lógicamente, no es legal cobrar menos de 900. Ahora mismo, entonces, tenemos para la agricultura en que el peso de los salarios, estoy tomando datos del Instituto Nacional de Estadística, suponen solo el 5% de los costes totales de venta del producto, lo que es el coste, por ejemplo, si un kilogramo de uvas cuestan, pongamos, 50 céntimos, en algunas zonas de España bastante más, en otras un poco menos, pues sobre eso serían 2 céntimos y medio, lo que supone el coste de la mano de obra. Por ejemplo, he tomado ese sector, a lo mejor para ese sector no es exacto, pero para el conjunto del sector agrícola supone eso. Entonces, si tomamos cuánto supondría ese incremento del salario mínimo para la agricultura, sería un 0,3%, lo que supondría, de incremento del coste total para el agricultor. En el caso de la hostelería, en que es el 27% los salarios del precio total del producto, supondría el 0,6% de repercusión. Y en el caso del comercio, que es un 36% de los costes del producto cuando uno va a un comercio minorista normal, el coste del salario de quien trabaja en el comercio supone el 36% del coste de ese producto. Pues en ese caso sería un 0,7%, lo que subiría el coste para el empresario de poner a la venta del producto. Si tenemos en cuenta que la inflación del año pasado fue el 0,8%, nos damos cuenta que esto más o menos entraría siempre en el rango de lo que es la inflación anual. Luego, no parece que sea tampoco una subida disparatada ni que vaya a crear grandes tensiones a los empresarios, puesto que son capaces de asumir lo que es la inflación anual dentro de lo que es su estructura de costes, ¿por qué no podrían asumir también esto? ¿Es explicado así puede parecer que es un coste irrisorio el que le va a costar al empresario? Si yo tengo un empleado al que ahora le estoy pagando 1.050 euros al mes durante 12 meses, 1.050 euros, y le voy a tener que pagar 1.400, yo creo que es muy notable la subida. Pero luego al final es esto. Además de los costes sociales que me cuesta, es decir, pagar su seguridad social y todo eso. Sí, sí, he contado todo, pero al final es esto. Dicho así, suena que menos doloroso, pero me parece que... Pero es que esta es la realidad de lo que supone la subida del salario mínimo y luego respecto a cómo funciona a nivel macro, yo creo que hay una confusión que detecté el otro día en Lorenzo Amor, también la tuvo el compañero que estaba aquí el otro día en la tertulia y he visto que también la tienes tú, Almudena, que es que a nivel macro no funcionan las cosas igual que a nivel micro. O sea, si se sube el coste salarial para una empresa del sector y todas las demás están igual, lógicamente esa empresa va a salir perjudicada respecto a su competencia, pero es que esto no es subir el coste para una empresa, es subirlo para todas. Entonces, como todas van a estar igual, el problema de competencia no va a existir. La demanda de la economía va a subir también porque esa gente a la que se le va a subir el salario es gente que tiene poco poder adquisitivo, como es lógico, porque cobra salarios muy bajos y por lo tanto se va a gastar casi todo y eso va a hacer que suba también la demanda. Entonces, esas subidas de precios que van a tener que aplicar los empresarios, porque eso es una realidad, estas décimas, pues las empresas las van a repercutir finalmente en el coste de los productos, pero sin embargo, eso no va a hacer que disminuyan las ventas porque ese dinero va a recircular otra vez en la economía y van a ser adquiridos esos bienes y servicios por parte de los ciudadanos. O sea que realmente a lo único que perjudica es ligeramente y según mis cálculos muy poquito, no, 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 al bolsillo del empresario tampoco porque ellos lo van a repercutir en los precios. A quien solo va a perjudicar es ligeramente al sector exterior, pero tenemos margen, porque vamos a cerrar el año con un 2%. Y al consumidor al final, todo nos va a salir más caro. Y las chicas de servicio doméstico. Pues sí, algo más. O sea que al final lo vamos a pagar todo, todo nos va a salir más caro. Pero, sin embargo, ¿esto qué va a provocar? Que los ciudadanos que tengan más dinero van a salir ligeramente perjudicados y los que tengan menos de 1.200 euros van a salir beneficiados. Es decir, va a fomentar una mayor igualdad y va a contribuir a la lucha contra la pobreza. A ver, César. Los datos que tú has dado, Juan Carlos, me llaman la atención porque según las declaraciones que ha hecho Eduardo López del sindicato agrario COAG es que resulta que es justamente todo lo contrario. En concreto, el sindicato agrario basa las advertencias del incremento de costes que supone ese incremento salarial en unos números. Y según sus cálculos, dice, la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros supondría un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores desde que gobierna Sánchez. A día de hoy, con el último alza del salario mínimo en 900 euros y 14 pagas, la mano de obra de un labrador se paga a 6,90 euros a lo que hay que sumarle las cotizaciones que asume el dueño de la explotación y que elevan el coste laboral hasta los 8,70 euros la hora. Con estas cifras, el sindicato COAG calcula que de unos costes laborales totales de 967 euros se está pasando a un coste por empleado y mes de 967 a 1.455. con esta subida del salario mínimo según datos de la COAG que yo entiendo que está aquí la tabla publicada no me lo invento yo está aquí la tabla publicada entonces digo yo querido Juan Carlos no es que no sé digo yo que la COAG algo de algo sabe pero en cualquier caso al margen de eso hay una cosa que yo creo que es lo importante hay una cosa que yo creo que aquí es lo importante porque siempre tiramos de lo fácil que es que el gobierno quiere despilfarrar subimos impuestos y lapidamos a más gente fiscalmente de lo que ya y expoleamos a más gente que queremos tener el noble objetivo de aumentar la renta disponible cosa con la que yo también coincido hay dos formas de hacerlo subir el salario mínimo para las empresas que lo puedan seguir pagando y no despidan los beneficiados cobrarán más quien va a cobrar también más con un salario mínimo más amplio va a ser el Estado que va a recaudar más impuestos por las nóminas que eso también hay que recordarlo y a lo mejor esa es la intención de este gobierno subiendo el salario mínimo y por último quiero recordar que es importante renta disponible y por qué no bajamos impuestos porque un señor que está cobrando el salario mínimo de 900 euros o de 770 euros antes cuando va a echar gasóleo resulta que tiene que pagar 0,58 céntimos de impuestos por litro de gasóleo porque la fiscalidad a los bienes de consumo está disparada entonces por qué no rebajamos por qué no rebajamos ese es el error por qué no rebajamos los impuestos al consumo de cosas porque una persona un currante que cobra el salario mínimo podría estar pagando 0,58 euros el litro de gasóleo y está pagando 1,25 por el expolio fiscal al que estamos sometidos entonces si queremos aumentar renta disponible otra manera es bajar impuestos y que la gente tenga más dinero en su bolsillo pero eso nunca se hace a ver yo os estoy escuchando yo creo que tienes razón en una cosa Juan Carlos cuando dices a quien más beneficia es a quien menos gana a quien más va a perjudicar es a los que más tienen pero es que yo creo que en realidad quien más perjudica no es a los que más tienen es a las clases medias es a este matrimonio que trabajan los dos fuera de casa y tienen ahora mismo una chica en casa para hacerles de canguro y es un matrimonio normal con sueldos medios y que le están pagando a la canguro 900 euros al mes que es el salario mínimo interprofesional ¿de verdad me dices que van a poder sostener una subida a 1200 y que esa chica no se viera a la calle? no me lo creo no me lo creo aquí quien sale perjudicado es la chica y la clase media probablemente hagan reducciones de horario si no lo pueden pagar será lo que ocurre o economía sumergida o economía sumergida porque al final a donde va es a la economía sumergida efectivamente porque al final va a seguir si quiere convertirse en delincuente es libre pero si no es una cuestión de delincuente es una cuestión de que habéis obviado las clases medias en vuestro análisis y que hay mucha gente que tiene una chica no 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 lo he dicho mal Almudena quería decir que perjudica quien gane más de los 1200 euros claro pues un matrimonio que gana 1500 cada uno y que están pagando 900 euros a una chica para cuidarle a los niños esa chica se va a ir a la calle y ese matrimonio va a estar fastidiado no no yo creo que la opción será es que ya ha sucedido reducir jornada de hecho Octavio Granado lo ha reconocido en ese caso concreto sí ocurriría eso o sea perjudicial para la familia claro efectivamente claro para esas personas en concreto sí pero a costa de beneficiar a otros que están en una situación peor que ellos que son la gente que gana menos que el salario no la que va a estar peor sabes quién es la chica que se va a la calle no bueno eso sí que va a estar peor pero la mayoría no se van a ir a la calle la mayoría van a pasar de ganar 900 a 1200 hablamos mucho de ganar 900 a ganar solo 600 porque van a trabajar solo media jornada exacto pero al final en su conjunto no va a ser ese el efecto a ver Bermejo igual quiere añadir algo bueno es que vamos a ver el coste laboral al fin y al cabo forma parte del coste de la valoración de un bien o un servicio entonces será más caro o más barato pero tú luego tendrás la disposición de pagar o no ese bien ahí está la clave o sea no es un tema de costes laborales para la empresa que si va hoy voy a tener más costes laborales sí pero mi producto al fin y al cabo nos va a afectar a todos igual tengo que ponerlo en el mercado tengo que seguir siendo competitivo tengo que hacer lo mejor elaborar lo mejor etcétera uno de esos componentes es el coste laboral a lo mejor digo si me cuesta ahora más la persona o sea a lo mejor tengo que invertir en que cueste menos tiempo hacer ese bien esto es competencia pura y dola lo que no puede quedarse una sociedad es pagando salarios de miseria e indignos que es lo que tenemos en España o sea es que es una auténtica vergüenza y que eso además lo perpetuó la reforma laboral de Rajoy no de Casado lo que vuelvo a lo de antes vamos a ver aquí esta subida nos afecta al sector en concreto un sector donde hay empresas que se dedican por ejemplo a los servicios de limpieza pues lo que van a hacer ahora es subirle el precio a las empresas que que están demandando esos servicios esto es como cuando tú ahora en enero has ido a tomarte un café y resulta que todas las cafeterías lo han subido a unos cuarenta o a lo mejor dicen no pues limpio el baño una vez al día y no dos perdón perdón es porque no eres competitivo no porque no lo pudes tienes dificultades para colocar tus productos vamos a ver en el laboratorio de Juan Carlos pero que dificultad tiene la familia que quiere una canguro pero vamos a ver si es que primero cuántas personas cobran el salario mínimo en España vamos a empezar por ahí vamos a empezar por ahí cuántas cobran el salario mínimo en España asistentes del hogar todas sí pero de qué estamos hablando de cuántos trabajadores estamos hablando de unos pocos centenares de miles vamos a ver segundo servicios domésticos son 15.000 en España sí pero si es que estamos hablando de una cosa estará todo el que hay otras industrias donde sí cobran el salario mínimo también pero insisto la gran masa de trabajadores en España no cobran salario mínimo los que lo cobran y les puedan subir es lo que van a hacerle la vida un poquito más digna van a tener más dinero para poder consumir que además luego va a repercutir en el resto de negocio y van a poder invertir algo más o sea y va a poder recaudar efectivamente tú has dicho antes es que a lo mejor también hay que bajar impuestos que eso es otra cosa o sea una cosa es ponerle más dinero en el bolsillo a la gente pero no sablear desde el Estado pero es que eso no lo han propuesto en el gobierno claro porque por ejemplo en las zonas vaciadas que se llama una gran medida sería que los trabajadores que están allí o las empresas que están allí tributen la mitad de lo que se está tributando porque eso incentivaría que allí se produjera tejido productivo es que es a lo que voy pero no ponerle menos dinero a la gente en el bolsillo joder contra más dinero le ponga la gente si al final al final se regularizan los precios porque eso si tú pones dinero en el bolsillo más dinero en el bolsillo de la gente eso es como si emites moneda al final los precios se incrementan para que la oferta y la demanda se iguale te voy a poner ejemplos concretos de gente que conozco que tiene negocios que me dice que me ha contado cómo está reaccionando ante esta subida de salario mínimo en hostelería en una cafetería dice mira yo como no puedo asumir los costes laborales que ya supuso la primera subida del SMI pues ahora en lugar de tener 10 camareros en mi cafetería tengo 5 y si los clientes esperan más que esperen pero es lo que puedo pagar perdóname y he despedido a 5 camareros cuando subió el salario mínimo el primer día de subir de hecho el primer día de entrada en vigor del salario mínimo interprofesional me permitís por favor se despidieron 246.000 personas el día 1 de enero que entró en vigor ese salario mínimo otros años anteriores los despidos habían sido de en torno a 200.000 176.000 en los años anteriores pero el primer día de estar en vigor el salario mínimo 1 de enero resulta que fueron 248.000 eso en primer lugar permíteme hay otros ejemplos que yo he conocido en restauración cómo voy a sortear datos oficiales del ministerio de trabajo cómo voy a sortear la subida del salario mínimo profesional voy a reducir la carta de platos que tengo en el restaurante y en lugar de tener tres cocineros voy a tener solamente uno porque no puedo me permites por favor que estoy hablando del ejemplo de una persona que tiene un negocio de hostelería y como esa muchas otras más en el mismo sector es a lo que me quiero referir y como él otras muchas personas como no puedo pagar tantos camareros o camareras para tener atendidos a los clientes con más rapidez porque con el salario mínimo interprofesional los costes se me disparan y tengo que cerrar voy a despedir camareros y si los clientes tienen que esperar más tiempo que esperen eso es otro ejemplo otro ejemplo el fin último de todo esto que es que la gente tenga más renta disponible fenomenal el 65% del coste de la electricidad son costes políticos el 35% de lo que pagamos de la electricidad es el coste real de producir la electricidad y transportarla entonces ¿por qué no provocamos una caída de costes bajando impuestos a muchos artículos de consumo como el gasolio que te citaba antes que lo podíamos estar pagando a 0,55 céntimos por litro y lo pagamos a 1,95 por los impuestos ¿por qué no tenemos más renta disponible para la gente no fastidiando a las empresas que no pueden pagar su dinero sino simplemente bajando impuestos que eso que dices tú que eso es lo que se imaginan algunos empresarios que va a ocurrir pero es que eso no es lo que ha ocurrido el año pasado porque tenemos los datos de la seguridad social de afiliaciones tenemos los datos de la EPA que se ha seguido creando empleo el año pasado y se ha bajado la creación de empleo el año pasado no ha sido por la subida del salario mínimo ha sido porque la economía ha crecido más despacio porque el ciclo español se ha compasado al ciclo europeo y al ciclo mundial porque hemos tenido una ralentización de la economía mundial en el año 2019 y la economía española pues lógicamente ha seguido porque no vivimos en una burbuja ha seguido ese ritmo y perdona el análisis ese que yo he leído de los 45.000 puestos de trabajo de baja cualificación destruidos a mí me parece que tiene unos problemas metodológicos brutales no hay ni un solo estudio serio que haya demostrado eso ese análisis de 45.000 puestos de trabajo a mí me parece que es radicalmente falso tenemos en primer lugar las empleadas domésticas tuvimos la falta o sea tuvimos el fin del régimen especial de afiliación que sí que eso que eso que me estás enseñando en la pantalla eso es un titular trabajo de PECTA 274.000 bajas el primer día hábil de aprobación del SMI pero se ha creado empleo en el conjunto del año que se ha creado empleo en el conjunto del año César que eso no quiere decir nada lo que estás enseñando es un dato puntual que no afecta al conjunto del año en el conjunto del año se ha creado empleo en el año 2019 y luego lo de las lo de las empleadas domésticas lo de las empleadas domésticas que estás diciendo que eso no quiere decir nada César lo puedes enseñar todo lo que quieras que en el conjunto del año se ha creado empleo que te vuelvo a decir César lo de las empleadas domésticas fue el fin del régimen especial de cotización entonces si tenemos dos efectos importantes de incrementos de costes uno que es el salario mínimo interprofesional y otro el fin del régimen especial no puedes aislar los efectos de cada uno no se puede saber a qué se ha debido esa pequeña disminución en las afiliaciones y en cuanto a la agricultura la agricultura es tremendamente estacional no se puede saber por la tendencia de los últimos años si ha afectado o no afectado al sector o sea que estos análisis que hacéis son sumamente superficiales y no tienen en cuenta los datos reales directamente no me parece serio esto que ha dicho está claro que son puntos de vista radicalmente pues vamos a ir cerrando Almudena querías añadir algo yo sí quería añadir una cosa y es que el tipo de concepto jurídico o político es la palabra dignidad es que de verdad lo de viviendas dignas salarios dignos ¿qué es eso? a lo mejor para mí una vivienda digna es una vivienda en la moraleja y un salario digno es de 100.000 euros al mes es que ni es un concepto jurídico ni es un concepto político es un concepto demagógico constitución española derecho al trabajo vivienda etcétera perdón ¿qué es digno? si tú tienes un trabajo que te permite tener una vida normal ¿vale? tener una familia hijos una educación vivir tener un pequeño matrimonio ya no digo y una vivienda eso es algo digno hoy en día eso es casi un lujo eso es es que la dignidad no es un concepto ni político ni jurídico no 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 es un adjetivo que es digno es adjetivo de unos elementos que en este caso el sueldo sueldo digno vivienda digna dignidad que eso va asociado a la persona ya sabes cuál es el sueldo digno el que tú aceptas cobrar no 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 sueldo digno es el sueldo que te permite desarrollarte como persona pero que es eso son conceptos serios dentro de dentro de joder dentro de una sociedad que se supone que es civilizada esto es como lo del bien común el reparto de la riqueza el reparto de la riqueza ideal si recortásemos todo el coste político que tenemos en este país si yo le pagara a mis empleados el salario mínimo a todos y me llevo y todo el beneficio que tengo porque tendría mucho más beneficio me lo meto yo a la buchaca y hago más grande todavía a mi casa pues estoy siendo un miserable a costa de salarios indignos lo has entendido o no lo has entendido y soy una persona indigna y esa gente nunca tendrá una vivienda digna y me odiarán a muerte porque soy indigno soy indigno de ellos y de esa sociedad que se supone que es digna señor Bermejo ¿saben qué hay que hacer? usted lo sabe perfectamente usted lo ha dicho siempre aquí lo que hay que hacer es recortar gastos en la estructura del Estado y en el coste político que tenemos y habría más dinero para muchísimas otras cosas en fin no les quepa duda que del salario mínimo interprofesional vamos a seguir hablando porque como ven hay puntos de vista enfrentados tenemos prestigiosísimos economistas que nos hacen las cuentas y los análisis pero también tenemos modos de entender las cosas y hay gente que protesta hay gente que no en fin cada uno que saque sus propias conclusiones hagamos una pequeña pausa y volvemos con otro tema también polémico el pin parental ustedes ya saben que los chavales van al colegio y además de clase de matemáticas de ciencia de naturales tienen charlas pues sobre diversos tipos de familias sobre educación sexual o sobre aceptación de compañeros LGTBI por ejemplo la pregunta es los padres tienen derecho a decir yo no quiero que mi hijo vaya a eso Vox quiere imponer que el padre tenga ese derecho ese pin parental de firmar la autorización a su hijo pero desde el gobierno dicen que de eso nada que eso es una cuestión que manda el Estado el gobierno y que todos los niños están obligados a ir usted estará a favor o en contra pausa y lo debatimos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nació de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TUE va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor El principal riesgo de tener el colesterol de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares Hay determinados factores que incrementan el riesgo de padezarlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos algo de ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener liberes normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas y llamando al teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es Y vamos con el último asunto de hoy en los colegios como ustedes saben los niños pues asisten a clase de los diversos temarios que tienen en las asignaturas del programa docente establecido por ley pero además asisten también a otras actividades extracurriculares Así pueden recibir charlas sobre violencia de género educación sexual diversidad LGTBI homofobia ideología de género pluralidad de tendencias afectivas o diferentes tipos de modelos de familias Vox considera que ese tipo de charlas puede suponer un adoctrinamiento a los niños en cuestiones que deberían ser potestad de los padres Por eso quiere incluir tanto en Murcia como en Madrid en las comunidades en las que apoya al gobierno el llamado PIN parental es decir que los padres tengan la capacidad de decidir si quieren que sus hijos acudan o no a determinadas charlas En Murcia han desarrollado ya su puesta en marcha como condición para apoyar los presupuestos y la ministra de educación Isabel Celá ha anunciado que su departamento recurrirá por vía judicial este PIN parental el gobierno considera que es una objeción de conciencia encubierta El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados y además vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares ¿Ustedes qué opinan? ¿Partidarios? ¿En contra? ¿A favor? Almudena Pues a mí me horroriza tanto aquellos que quieren enseñarle a los chicos lo que tienen que pensar y por eso quieren cargarse la concertada la educación especial y cualquier educación que no sea una educación pública donde todo el mundo salga pensando exactamente lo mismo como quienes pretenden quitar la autoridad a los profesores y cargarse la autonomía de los centros A mí no me gusta el PIN parental me voy a explicar en Madrid se educa ya en libertad son los padres los que eligen a qué colegio quieren que vayan sus hijos de hecho el 93,6% de los padres consiguen escolarizar a sus hijos en el centro que es de su primera elección el 54% lo hacen públicas el 30% en concertadas el 16% restante va privadas en Madrid es que no se está adoctrinando en las aulas ¿Qué vamos a hacer desde la Comunidad de Madrid? Bueno pues para reforzar que los padres puedan elegir a qué centro van a mandar a sus hijos vamos a dentro respetando la autonomía de los centros a marcar su ideario a que sea obligatorio que los centros que reciben fondos públicos tengan que publicar con anterioridad el plazo de inscripción el proyecto educativo que tienen y los talleres y materias extracurriculares que se van a ofrecer ese año para que los padres esto es una norma que anunció Isabel Díaz Ayuso y que ahora lo vamos a introducir en la Comunidad de Madrid que de momento todavía no se ha aplicado no todavía no se va a crear un portal de transparencia y así los padres van a poder elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos porque a mí no me gusta que nadie le diga a los padres qué es lo cómo tienen que educar a sus hijos pero tampoco me gusta que los padres puedan retirar la autoridad a los profesores o la autonomía de los centros educativos para decidir el ideario que quieren llevar a cabo que es el peligro que tiene en mi opinión el pin parental de Vox que es volver a meter la política en las aulas pongamos un ejemplo y si a mí me invitan a dar una charla a un colegio siendo diputada del PP pueden decir los papás de los niños que votan a Podemos que yo no vaya que tal que cual a mí esto me parece que es meter política en las aulas como lo puede ser si van unos de una asociación LGTBI a dar una charla bueno pues que esté esto se anuncia antes de la inscripción en el colegio por parte de los padres y que elijan libremente a qué centro quieren llevar a sus hijos César yo es que siempre he pensado coincido con la mudena que a los niños no hay que decirle lo que tienen que pensar yo lo que creo es que a los niños hay que enseñarles a pensar que es muy distinto y que luego cada cual haga como se dice intelectualmente y como se decía en la universidad que cada cual busque la verdad por su cuenta y hay que darles unas herramientas intelectuales para que los niños los niños en general eso también incluye a las niñas por cierto para las víctimas de la DOCSE que los niños sepan pensar y sepan deducir tengan capacidad de pensamiento abstracto todo eso está muy bien pero respecto a estas charlas extracurriculares yo lo que entiendo es que el artículo 27.3 de la constitución lo deja muy claro dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones por eso también siempre se ha dicho que la escuela instruye y la familia educa y me parece muy sensata lo que ha explicado Mudena de la fórmula que se va a usar en la Comunidad de Madrid de que el ideario y las actividades extraescolares de cada centro queden claros desde el principio del curso para aquellos padres que no estén conformes ejerzan ese derecho llevando a sus hijos a otro centro porque la libertad es lo bueno que tiene que te permite elegir lo que no me parece bien es que haya centros que hagan determinadas actividades extraescolares sin informar a los padres a qué centro se le ocurriría hacer una excursión con los niños llevarlos de visita yo qué sé a Río Frío o a la fábrica de Pan Bimbo como iba yo en mi instituto en mi colegio y los padres no dan la autorización a ninguno ¿verdad? los padres tienen que autorizar ese tipo de cosas sí, pero en este caso una persona a dar una charla sobre determinados objetivos porque sea la persona o porque sean determinados temas si eso lo sabemos al principio del curso cada padre y madre sabrá muy bien dónde mete a su hijo y podrá elegir Bermejo y nadie nos avisa moralidad no es la misma de a lo mejor otros padres es decir por ejemplo para mí las parejas homosexuales es lo más normal del mundo y a lo mejor hay otros padres para lo que no lo es entonces que cuesta poner las charlas curriculares que va a haber antes de la inscripción y oye que cada padre haga con su hijo cada padre no cada chaval también a los niños de 6 años no pueden elegir si quieren ir o no pero vamos a ver eso está dentro del temario ¿y el niño de 2 años elige si mete el dedo en el enchufe? no, no, no no creo que sea para niños de 6 años no, no vamos a pasar aquí a Montessori no, no creo que sea para niños de 6 años esto no, no porque es que entre otras cosas no creo que vaya nada no, lo que te quiero decir es que sean los padres los que eligen a qué centro van los hijos pero eso ya lo hace dentro por eso pero que lo que va a innovar la Comunidad de Madrid es que va a haber un portal de transparencia donde cada centro va a decir este es mi proyecto educativo estos son los talleres extracurriculares que se van a dar durante el curso y tú eliges bueno, pero tú me estás dando aquí ahora una charla de lo que vais a hacer no, lo que te estoy diciendo es que la moralidad de uno no es la moralidad el pin parental vosotros voy a poner ahí en esto en Madrid no va a el pin parental pues ya está ¿por qué? porque tú y yo pensamos que eso es absurdo a mí, no yo creo que socava la autoridad del profesor porque entonces los padres podrían estar continuamente enmendando a los profesores y sobre todo la autonomía de los centros ya está es que eso mientras no le expliquen a los niños cosas que sean delictivas o moralmente reprobables moralmente reprobables bueno, luego entraremos en, no sé en tratar de determinar qué es moralmente reprobable Bárbara Javier, la verdad es que me he divertido mucho preparando esta parte del programa porque haciendo la revisión de todo lo que se ha investigado a este respecto porque se lleva dando educación sexual en los colegios especialmente en Estados Unidos que es de los primeros sitios donde se empezó pues hace prácticamente 50 años pues se ha escrito muchísimo allí desde el mundo académico se han hecho análisis exhaustivos para qué ha servido diferente porque en Estados Unidos hay de todo hay desde desde colegios que tratan de educar en el respeto a la tradición y a la abstinencia hasta colegios que fomentan la liberalidad en materia sexual más absoluta a mí me parece maravillosa esa libertad pero que se ha estudiado todo ¿y qué conclusiones has sacado? entonces es muy interesante porque lo primero se ha observado que no influye que si bien los chavales se enteran perfectamente de lo que les están contando no influye para nada ni en la tasa de enfermedades de transmisión sexual ni en la tasa de embarazos adolescentes ni en el uso ni siquiera sirve para por ejemplo reducir el número de embarazos no deseados no sirve para eso saben perfectamente que corren ese riesgo pero luego hacen lo que les da la gana y siguen haciendo lo mismo ni influye tampoco en el uso de medios anticonceptivos para nada no influye tampoco en el número de relaciones sexuales que hay entre los menores de edad tampoco lo que se ha visto tampoco influye para nada en si hay mayor o menor tendencia a la homosexualidad Juan Carlos así no valen para nada para que se den estas charlas para lo único para lo único que se ha visto que vale realmente es para que ese efecto que hay de bullying a alumnos que forman parte de minorías sexuales bueno pues pues gays y lesbianas que entre adolescentes obviamente hay un porcentaje también que lo son pues ese bullying que suelen sufrir estos alumnos que es una cosa muy frecuente en los colegios para que disminuya eso sí que se ha visto sí sirve para disminuir el bullying contra homosexuales y lesbianas en el colegio ese es el único efecto real que se ha visto en todo esto ellos están informados lo conocen todos se enteran perfectamente lo que les están contando pero siguen haciendo exactamente lo mismo excepto en el caso de la tolerancia hacia la gente que tiene opciones sexuales diferentes o sea que salvo eso que si es muy loable pero esto insisto no vale para nada por lo tanto ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? pues que esta gente de Vox y probablemente también los de la izquierda que se creen que vale para mucho pues lo que se están haciendo y nunca mejor dicho si me permite ser un poco vasto Javier se están haciendo pajar mentales porque realmente no vale para nada le tolero el comentario porque no estamos en horario infantil pero si no aplicaría el PIN y es que fíjate es que como el mes pasado precisamente estuvimos en la asamblea debatiendo sobre la educación afectivo sexual si hay un dato en Alemania donde se da la educación afectivo sexual desde primaria y se da una forma además muy distinta como se imparta aquí en España los chicos dan la clase por un lado las chicas por otro se dan temarios muy biológicos muy cosas si es verdad que se ha reducido el número de enfermedades de transmisión sexual y que ha aumentado el uso de preservativos y de métodos anticonceptivos lo que es fundamental para evitar los embarazos no deseados pues eso va en contra de lo que dice Juan Carlos en Alemania sí pues será que en Estados Unidos los chavales no hacen caso al conferenciante y en España sí le hacen caso voy a poner un ejemplo muy claro a los señores de estos que es el pin parental mi hija va a un colegio del Opus que además segrega por sexo y me importa y me importa un comino que le den esa charla a la niña porque es que esas cosas insisto si no son charlas que fomentan la delincuencia o son moralmente reprobables dentro de lo razonable que ya nos conocemos lo que es para algunos moralmente reprobable es que es información que es bueno que tengan pero es que además como bien dice mi amigo Juan Carlos es que si saben ya más que si saben ya más que la enciclopedia Álvarez yo lo que lo que me llama mucho la atención es que con esta esta terminología que ya se ha generalizado sin tener en cuenta como usando determinados términos intentamos blanquear intenciones a lo mejor un poquito espúreas esto citaba Almudena en fin porque se llama así no porque creo que Almudena coincida con eso esto de la educación afectivo sexual oiga vamos a ver primero fue con el noble fin de dar determinadas pautas de precaución en relación al sexo a las personas más jóvenes se dice una educación sexual cosa que puedo que tiene lógica y es lógico pero es que ahora ya entramos en el terreno de la educación afectivo sexual oiga bien usted usted déjese de educar afectivamente a mi hijo a mi hija que para eso ya están los padres ¿vale? ¿quién narices es cualquier pedagogo educador o miembro del lobby gay que me da igual para ir a una escuela a decirle a los niños nada sobre afectividad eso es entrar en el derecho en mi opinión al menos en el derecho que tienen los padres de elegir la educación religiosa y moral que quieren para sus hijos porque una cosa es que demos determinadas pautas de precaución en determinadas materias como la sexualidad y otras o como decías tú la educación vial pero claro siguiendo con ese ejemplo tú imagínate que bajo el noble el noble fin de que eduquemos en seguridad vial a los niños ¿vale? hubiera algún lobby en fin con unas visiones un tanto discutibles por decirlo muy diplomáticamente que llegara a los colegios a decirle a los niños que ejercen su libertad de tránsito y que crucen la calle por donde les dé la gana porque es una opresión del heteropatriarcado el cruzar la calle por los pasos de cebra oiga, mire usted no, eso es una sández mi compañero de partido se plantó en un colegio a explicarle a los niños a los chavales que eran de 7 o 8 años a decirle de dónde venían los niños de dónde venían los niños y como lo hizo pues sabe lo que le dijeron los niños uno de ellos le dijo no estás diciendo la verdad nos estás tomando el pelo así no se forman los niños pues eso es lo que le pueden pasar a los adoctrinadores esos que dices tú a los moralmente adoctrinadores porque los niños no son tontos los chavales no son tontos saben perfectamente lo que hay saben perfectamente lo que hay saben mucho más que nosotros a nuestra edad vamos pero de aquí a Lima y no le vas a tomar el pelo y donde se educan realmente es en sus entornos y no precisamente en el colegio sino con los amigos con los que se el problema es cómo se ha dado la educación afectivo sexual en España en las aulas porque yo sí sé cómo se da en Alemania y por ejemplo a las niñas con 12-13 años en su charla le explican que le va a venir la menstruación que supone la menstruación a los chicos lo que les corresponda porque se lo dan por otro lado y estas cosas nadie se opone es verdad que incluso se pide permiso a los padres antes vamos a dar corresponde al día tal y tal estas dos charlas lo permiten o no lo permiten firman la autorización y nadie se opone porque el problema es también cómo se porque vamos a ver yo por ejemplo no permitiría que Beatriz Jiménez le diera una charla a ningún niño que yo conozca me niego para que le diga que la menstruación oprime a las mujeres para que le diga que el sexo no es un dato biológico que es una cosa líquida y que puede cambiar en 5 minutos eso no lo permitiría te digo una cosa que se vean expuestos a ese tipo de opiniones a los niños al final no les afecta absolutamente para nada excepto para lo que yo te he dicho de la tolerancia espera espera que vaya a detener al menos en Estados Unidos te voy a contar una anécdota de una institución educativa que hay en Madrid pero que exponga el padre que quiera perdón Almudena que no voy a dar el nombre de una institución educativa porque es una institución educativa que trata de educar en los valores más progresistas que te puedas imaginar pues bueno los chavales no te puedes imaginar desde que han empezado a dar una nueva vuelta de tuerca con esto ¿cómo han reaccionado? pues han reaccionado con decirte que para para fastidiar a los profesores se ponen a cantar el himno de la legión y el cara al sol por los pasillos es que está de moda pues no, no, no no es porque esté de moda lo hacen para fastidiar a los profesores porque es una forma de rebelión que funcionan así los chavales que ellos es lo que dice Juan Carlos donde finalmente se forman los chavales es en su grupo de pares por mucho que fastidia al Estado y por mucho que fastidia las familias no usáis TikTok ninguno saben bastante más de lo que sabíamos nosotros a esas edades señores se nos ha ido el tiempo no quiero retenerles más tiempo no sea que lleguen tarde a casa y sus padres les reprendan o sea que Juan Carlos Bermejo gracias por habernos acompañado un placer gracias al modelo negro por estar con nosotros César Cindy muchas gracias en fin nos vamos pero ustedes no se vayan lejos quédense con nosotros sigan nuestra programación y ya saben pasen un muy buen fin de semana que nosotros les esperamos el próximo lunes un día más aquí en Los Intocables ¡Gracias!